Más noticias. Tras bloqueos a los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quemar propaganda política fuera del INE, la Sección 9 de la CENTE acordó con el gobierno federal un aumento del 11.08% directo al salario y del 2% en prestaciones. Sin embargo, comentaron que el plantón en el Zócalo seguirá hasta el 4 de junio. Jazmín López, candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán, declinó por la 4T durante un mitin de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Llamó a votar el próximo 2 de junio por su contrincante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín Guacho Díaz-Mena, presente en el acto. Además, trascendió que Alejandra del Moral dejó el PRI y se sumaría a la candidatura de Sheinbaum. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos emitieron una alerta por un posible brote de infecciones extrapulmonares en tres pacientes que recibieron inyecciones de células madre en México durante 2022. Ante esto, el Partido Verde recordó que presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, estableciendo lineamientos para el uso de células madre en investigación y tratamientos médicos. El Verde insistió en la importancia de garantizar que esas células no comprometan la integridad de los individuos.